Bellacat y Yerimua confirman que harán colaboración, así lo anunciaron. Tanto las canciones de Yerimua como las de Bellacat se han convertido en las más escuchadas en diversas plataformas musicales. Debido a esto, es que ya planean unir sus talentos. Dos de las personalidades más polémicas de las redes sociales unirán sus talentos así como los kuchas. Y nos referimos a las mexicanas Katherine Huerta y Yerimua, mejor conocidas como Bellacat y Yerimua, quienes han triunfado en la industria de la música. Fue a través de redes sociales que seguidores de ambas cantantes de reggaetón les han pedido que hagan una colaboración y que dejen atrás todos esos rumores de una posible rivalidad. Por lo que ya hay buenas noticias para su fandom, pero en realidad, Yerimua y Bellacat harán una colaboración. Ambas mujeres son muy populares en redes sociales, pues han sido protagonistas de múltiples polémicas. Pues Bellacat salió del reality show Enamorándonos, en donde tuvo fuertes peleas con sus ex compañeros que también son muy populares en redes sociales. Mientras que Yerimua ha protagonizado diversos escándalos, en donde su vida privada se ha visto involucrada. Sin embargo, de un tiempo para acá, ambas mujeres han decidido dejar atrás las polémicas y dedicarse a la música. Y vaya que les ha ido muy bien, pues tanto las canciones de Yerimua como las de Bellacat se han convertido en las más escuchadas en diversas plataformas digitales. Debido a esto, es que ya planean unir sus talentos. Fue a través de una transmisión en vivo de Yerimua, en donde la también llamada Gata de la Agrícola Oriental, entró a comentar y ahí reveló que harían un álbum juntas. Lo que provocó la emoción de la jarocha, pues ya quiere que sus seguidores escuchen su nueva colaboración. Pese a que la polémica Bella Cat ya tiene más tiempo forjando su carrera como cantante, desde su tema Gatita no ha dejado de lanzar éxito tras éxito, pues ahora está sonando muy fuerte en todos lados con Reggaeton Champagne. Tanto ha sido el éxito de esta pieza musical, que incluso la ex participante de Enamorándonos ha sido apodada la chica de las poesías mexicanas. Esto debido a que una parte de su más reciente éxito dice, te recito un poema. Por su parte, Yerimua debutó recientemente en el reggaeton con el tema Chupón, y luego lanzó con To, y es que el próximo 11 de diciembre estrenará su tercer sencillo, el cual lleva por nombre Me Está Llamando Un Bellaco, el cual promete superar sus últimos dos temas. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.